¿Qué es el Instituto de Deporte? El que organizó, digamos, todo que pertenece, digamos, al club de mujeres del Club Las Malvinas de Barranqueras. Y la verdad que fue un día espectacular. Recién terminó el chocolate, así que los chicos recibieron chocolate y además, digamos, recibieron también un juguete cada uno. Sí, pero ya no va a ser más en el marco del Día del Niño, sino que se va a hacer con el Instituto del Deporte jornadas mensuales de deporte y recreación en los distintos barrios de Barranquera. El día 2 de septiembre hacemos la apertura, digamos, de estos encuentros en el barrio 2 Abril.